Estoy aquí buscando una razón para olvidar Que fuiste espía, ya no soporto este dolor Que está sufriendo mi pobre corazón Te olvidaré, te juro que te olvidaré Te olvidaré y yo volveré a querer Te olvidaré, te juro que te olvidaré Te olvidaré y yo volveré a querer Y a seguir gozando al estilo de los bandis Estoy aquí buscando una razón Para olvidar que fuiste espía Ya no soporto este dolor Que está sufriendo mi pobre corazón Te olvidaré, te juro que te olvidaré Te olvidaré y yo volveré a querer Te olvidaré, te juro que te olvidaré Te olvidaré y yo volveré a querer Te olvidaré Te juro que te olvidaré Te olvidaré Y yo volveré a querer Te olvidaré Te juro que te olvidaré Te olvidaré Y yo volveré a querer